Yo sé curarme las heridas, lejos de ti estoy mejor No necesito tus mentiras, ni a lo que tú llamas amor Me dejaste una tormenta, pero yo soy como el sol Eres como una mala hierba Voy a arrancarte de mi corazón Voy a quemar todo nuestro recuerdo Voy a borrar lo que te prometí Voy a llevarme los días que me quedan Puedes quedarte